Tras ser detenidos el pasado fin de semana, señalados de haber ayudado a fugarse de la cárcel preventiva de la base militar Mariscal Zavala al extraditable Cristian Rodríguez, alias El Patojo, el juzgado de turno dio a conocer los motivos de detención al director Alcaide, tres jefes de seguridad, un jefe de servicios y cinco guardias del centro carcelario. De acuerdo al informado, estos son señalados de delitos de incumplimiento de deberes de evasión culposa, por lo que de momento han sido enviados a prisión provisional mientras se llega a audiencia de primera declaración, la cual ha sido fijada para el próximo miércoles 15 de diciembre para que así solventen su situación legal. Los 11 señalados se les acusa de haber permitido y consentido la fuga del Patojo el pasado 30 de julio, según consta en un video de la Cámara de Seguridad de la cárcel, en donde se observa a Rodríguez abandonar el centro de privación de libertad con otra persona a través de la puerta principal.